¡Hola! Bienvenidos a Suelas y Cazuelas. El día de hoy estamos en Jumping. Vamos a empezar el año con mucha energía, con mucha galleta. Y saltando sin parar. Vamos a divertirnos en moto. ¡Acompáñenos! Jumping es el primer trampolín park y actualmente cuenta con 10 sucursales en toda la República Mexicana. Aquí te compartimos los precios normales, pero si es tu primera vez, considera que tendrás que comprar los calcetines especiales que son 40 pesitos adicionales. Y puedes aprovechar las promociones que tienen durante toda la semana para ahorrar dinero. Como podrás observar, su principal atracción son los trampolines gigantes que te permiten estar de un lado a otro y sacar el niño que llevas dentro. Realmente es muy divertido y retador para tu condición física. Este lugar es para chicos y grandes y de hecho también dan clases como parkour, telas aéreas, gimnasia y mucho más. La información la puedes ver en su página. Otra de sus atracciones son la escalada. Una es como la que estás observando, que es inflable y Manriquito sí pudo llegar hasta lo más alto. Yo pues, pueden ver la sección de bloopers. Lo que nos gustó mucho de este lugar, es que tienen muchas medidas de seguridad, por lo que nos ayuda a sentirnos más seguros. En esta sección también se encontraba un muro como normalmente lo vemos y de igual forma fui muy mala. ¡Gracias! ¡Gracias! Tampoco, 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 Tampoco Tampoco, 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 Tampoco Tampoco, 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 Tampoco Eta de nuestras áreas favoritas fue el Foam Kit, donde es una alberca de esponjas en forma de cubos, que es realmente divertida y lo hicimos durante mucho mucho tiempo, así que se los recomendamos. No, es como nube Es muy difícil salir Si te gusta la aventura extrema y no le tienes miedo a las alturas Obviamente tienes que hacer este recorrido Aquí vas a poder probar todas tus habilidades Que ya estuviste practicando en los trampolines y en la escalada Para acabar cada una de las secciones con diferentes obstáculos Está dividido en dos partes Tú puedes elegir si haces solo una o lo realizas todo completo De hecho un chico del staff nos estaba contando Que hay niños que lo han terminado hasta en 5 minutos Manriquito en esta ocasión se tardó 20 minutos Yo la verdad me dio miedito y ni siquiera lo intenté Pero espero que en la siguiente oportunidad pueda hacerlo Y ya que haya tenido mucho mejor condición Obviamente después de hacer tanto ejercicio te va a dar hambre Así que te recomendamos unas papas a la francesa con queso Que ellos le dan un toque muy especial Y además nosotros les pusimos miguelito y tajín Ahora te daremos un breve recorrido Para que puedas conocer todas las instalaciones Ahí en el fondo puedes observar El circuito como el que recorrió Manri Pero para niños También vas a tener un espacio para jugar futbolito Maquinitas y hasta un escape room ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.